Con las manos suyas, quiero tocar las vidas, cuando la realidad se vuelve a respirar. Con las manos suyas, quiero tocar las vidas, cuando la realidad se vuelve a respirar. La victoria es un poder La victoria es un poder La victoria es un poder Sobre la patria es un poder ¡Para la victoria es un poder! ¡Para la victoria! 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 Cuando te amo, no lo ves. Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves, no lo ves. Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves. Sí, mi vida. Cuando te amo, no lo ves. Cuando te amo, no lo ves. ¿Vos estás? Todo va a la familia hermosa. Mirá, no soy muy contento de que estés esta noche, porque voy a compartir este escenario con mi hijo que amo con toda mi alma. Y tengo un montón de nuevas que están por ahí abajo. Quiero agradecer de verdad en serio a los dueños de casa. Yo digo dueños de casa, la gente que organiza siempre los eventos. Gracias por permitirme estar esta noche aquí y compartir este escenario conmigo. Estar con ustedes, gente tan buena, tan divina, gente trabajadora. Agradezco infinitamente a mi amigo acá a mi derecha. Voy a pedir un fuerte aplauso para él y para toda la gente que hace posible que estemos acá. Al sonido, gracias. Muchísimas gracias. A los músicos que venimos viajando, Hernancito viene con una gripe impresionante y hoy se despertó y dijo Soy Alan Lechica y un saludo muy grande.